Azul, amarillo, rojo, verde, rosa Cinco bebés saltan en la cama Uno se cayó y se golpeó la cabeza Mi mamá llama al doctor y el doctor le dijo Que los bebés no saltan en la cama Oye Uy, 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 uy Cuatro bebés Tres bebés saltan en la cama Uno se cayó y se golpeó la cabeza Mamá llama al doctor y el doctor le dijo Que los bebés no salten en la cama Oye Uy, 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 uy Hay tres bebés que saltan en la cama Uno se cayó y se golpeó la cabeza Mamá llama al doctor y el doctor le dijo Que los bebés no saltan en la cama Uy, 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 uy Hay dos bebés no saltan en la cama Uno se cayó y se golpeó la cabeza Mamá llama al doctor y el doctor le dijo Que los bebés no saltan en la cama Uy, 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 uy Hay dos bebés no saltan en la cama Uno se cayó y se golpeó la cabeza Mamá llama al doctor y el doctor le dijo Que los bebés no saltan en la cama No hay dos bebés no saltan en la cama Uno se cayó y se golpeó la cabeza Mamá llama al doctor y el doctor le dijo Pongan los bebés ahora mismo en la cama Oye Oye Que los bebés no saltan en la cama Que los bebés no saltan en la cama Que los bebés no saltan en la cama